...a los ofensores y a los defensores, se viene el Moremosqueda, centro al corazón del área, bien la salida del Charrua Morandi, sin ningún tipo de problema y sale rápido. Antes que lo ve perfectamente, de espaldas al marco es complicado para el brasileño, trata de darse la vuelta, bien con el ojero que ensaya su disparo, le sale a la posición del Charrua, buena jugada de los rayos de Necaxa Ricardo. De nueva cuenta la movilidad de sus hombres de ataque, les permite verse ofensivos, aquí está el servicio de Robert, el disparo de Víctor y bueno, ya veremos si le da alguna oportunidad. Aquí Michelle García, buen centro de Michelle, buena salida de Morandi. Así es, un reemplazo tremendo, dos por uno, ganan los rayos que callan. ¡Uy! Se viene Víctor Hugo, se venía el tercero, gran centro de Marvin de la Cruz, salió el cabezal. La vuelta de la izquierda es el More, cinco, lo siempre, cinco, el remate, ¡ay! La peina ahí, Piñeiro, quiere meter otro autogol, no lo, no le dice que no, Morandi, qué reacción ahí del portero, de los visitantes, vamos a ver aquí la reiteración, increíble, le queda Piñeiro y ahí la reacción felina de Morandi, porque esa pelota iba hacia el arco. Piñeiro no logra reaccionar, quien sí lo hace es Morandi, buena, buena intervención y se vienen más cambios, Eric Palamón. Le hace el movimiento, parecía que Gibrano llegaba bien, Morandi sin ningún problema, se queda con esa pelota. No, esto sería como cálculo. Más bien, ¿verdad? Te digo. Derrota que tiene el arquero Santiago Morandi, recostando y después autogol. Sí, sin duda creo que te dejo aquí otra vez. Porque viene Osvaldo, la pide Toni, Osvaldo le pega al arquero, vuela y la banda, tiro de esquina. Se animó Osvaldito, de derecha sacó disparo y Morandi vuela para mandar a tiro de esquina. Se animó a Meri, que era al frente, con centros, con tiros de media distancia. Hablando del disparo de Osvaldito, Morandi es muy inteligente porque camina un par de pasos su área, sale del área chica entendiendo que en cualquier momento, en el mano a mano y en el regate, Osvaldito puede quedar mano a mano contra él y ese par de metros que le puede robar a la jugada los podría aprovechar para sacarle la pelota ya muy cerca de la portería. Y la otra opción era achicar en el disparo de media distancia y lo hizo de maravilla. De juego, se trata de José Tobar, vamos a... ¡Claro que cae en las manos de Morandi, Sifer! Vamos a ver por quién entra y lo que sí sigue llegando es la gente, José Luis. A ver a Rubens, esta es la panorámica que tenía Morandi, el arquero pegando de gritos. Rubens para cobrar. Ahora en América solo lleva cinco a la área. Aquí viene el centro, Zúñiga en la raya la sacan, Mina y el arquero rebota. Zúñiga remató y el que estaba en la raya parado, Morales finalmente termina por sacarla y el contrarremate de Mina se estrella en el arquero. Rubens, Zambuesa, ahí está Zúñiga, Morales en la raya y Mina después se la estrella al arquero, Joaquín. Está ahí justo donde ve el remate de Zúñiga y después el achique porque Morales no logra hacer un buen contacto con la pelota, la deja ahí. Mina va con todo y el achique que hace Morandi es muy bueno para evitar un nuevo gol de América. Zambuesa, cobro, ahora segundo palo, ¿quién se levanta? Quedó a la deriva el balón, no, el recentro del Maza fue bien descolgado por Morandi. Al menos 50 mil espectadores. Mina, meinando el balón, Zúñiga lo adelanta, Morandi sale, no quiere líos, la manda fuera del campo, servicio lateral que va a tener América. Quiere asegurar el puntito extra porque en la copa del torneo pasado, como visitante no, perdió todos. La Juni, Morandi vuela para mandar a tiro de esquina. Se animó la Juni y de derecha sacó disparo que el arquero de Altamira manda a la esquina. Otro tiro de esquina para el América. Aquí vemos a la Juni, encuentra el hueco y le pega muy bien, con mucha potencia. Pero ahora sí el arquero estaba cerca. Osvaldo. El Hobbit. Devolución para Osvaldito, no hay fuera de lugar. Osvaldo. Se le entregó el arquero, pero tenía Zúñiga y Amina. Creo que estaban en fuera de lugar. Ninguno estaba en fuera de lugar. Él entra muy bien. Ya cuando controla la pelota, tiene a dos jugadores con los que podría participar, pero quiere tirar un taconazo. Me parece que piensa que Morandi al final... Vamos a ver la reiteración. Qué gran balón del Hobbit. Ninguno estaba en fuera de lugar. Ninguno de los que al final se involucran, que son Reyes. Y Amina buscó el taconazo. El arquero le dice de todos, Osvaldo. Y finalmente controló Morandi, que ha tenido buena actuación. Sí, sí, sí. Ha tenido. Un saludo. Hay un saludo. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es Cuauhtémoc Blanco que ya aparece controlando la pelota, levanta el servicio, ¡el remate que alcanza a tapar Morandi! Ya está Carlos Pinto, aquí la tapa perfecto, pero había posición adelantada de Letene. El Echeche Hernández que desde ahí mete el servicio, balón que va hacia afuera, Lencho le pega la pelota, perfecto, aguanta Morandi para desviar el gran disparo que había. Las pelotas complicadas, las bravas como esta, le está metiendo bien las manos, está atajando y está siendo redituable para su equipo. Sale Piñeiros, 15 metros para poder estar por lo menos en el medio campo peleando. Cuauhtémoc levanta la pelota de puños, termina rechazando Morandi. Y aquí viene Cuauhtémoc, pica el Echeche Hernández, balón filtrado para el Echeche, se va a meter al área, se le perdió la pelota, ¡excelente! Morandi sale y de nueva cuenta le mete el pecho a la pelota. Lo que hace es achicarle el ángulo, le achica el ángulo y le mete el pecho al balón, muy valiente el arquero. El bulto alcanza a detener el balón. Que me disculpe Santiago Morandi, pero sí es un buen partero. Sí, ha mostrado buenas hechuras. Sobrio, atento a la jugada. No es espectacular, exactamente. No es espectacular, Juan Carlos, pero lee bien el juego. Tiene sin levantar. De puños, termina sacando Morandi. Prácticamente todo el equipo de Dorados para buscar el remate. Viaja la pelota, se pasa el arquero, pero alcanza a meter los puños. ¡Gol! 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 ¡Sousa! ¡Nos resulta! ¡Artenes aquí! ¡Gol! 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 Y Adrián Aldrete por los costados Efraín cuando viene dentro del área Osvaldo Martínez trata de meterse, le cayó el hoobit que le pega de derecha La pelota sale franca, tranquila y a las manos de Santiago Morandi El arquero sudamericano de este conjunto de Altamira Entonces el América juega con Efraín por derecha, con Paula Aguilar Puede convertirse en el hombre de experiencia en este equipo Pelota que tiene Osvaldo Martínez, traza buscando a Narciso, Mina Morandi sale bien, juega su área Y tiene la situación controlada el uruguayo que va finalmente a salir con despeje largo Le pide Aguilar, trata de meterse a línea final, llevarse a González, mete centro Morandi Se tardó un poquito en hacer el recorrido, finalmente ya tiene la pelota y rápido busca salida de manos Altamira el equipo que puso ya muy cerca la posibilidad de abrir el marcado Centro de Aguilar, Morandi la tiene, no permite que bote la pelota y ya la está recogiendo Ahí está en cortito para el Jerry Galindo, Rolando González levantando Barón, lo entregó Ahora el negro Medina, busca Narciso, Mina sale bien, Morandi se queda con la pelota Raúl Sarmiento también nos comenta, casi media hora de partido Raúl Cuando va a venir el tiro libre, el toquecito del negro Medina El recentro, Mina se levanta, el rechace de la defensa, contra remate de media vuelta El balón rechazado por Morandi, se le encontró Tony López Y la media vuelta de sur del arquero Santiago Morandi alcanzó a rechazar a tiro de esquina Y ahora está ahí en Altamira, de donde es original Va contra Sánchez, se acomoda para sacar centro, le dio un espacio incluso, por eso se animó a pegarle Tony todavía sin gol, pero con asistencias A ver la jugada prefabricada, segundo poste, el recentro Pero el balón no alcanza a llegar a donde alguien la podía firmar América intentó una jugada prefabricada Tratando de sorprender, sin embargo, no llegó Wellington Arpini ¡Uy! En este disparo por parte del equipo del Celaya Sergio Morandi, muy atento en esta primera jugada de verdadero sorprender al arquero del equipo de Altamira Sin embargo, muy atento Santiago Morandi Tratando ahí de sorprender, va solo ahí el achique ¡Uy! Sin ningún problema, tenía todo este jugador Luis Efren Hernández En esta jugada en solitario, ya se desplantaba Anticipo en el achique Santiago Morandi El ascenso de MX, ahí tratando de sorprender Viene ahí el cabezazo en el rechace Pero no, sin ningún problema Santiago Morandi Preparándose bien el tiro del lado izquierdo ¡Uy! Tratando de sorprender, sin embargo Santiago Morandi Por aire Me parece que está bien ganado. René Flavio Wilson, Wilson que toca, Mimoso que dispara y atrás está perfecto, Morandi reteniendo la pelota, pero sí. Que aquí se meta el área y esta puede ser, René Flavio levanta el servicio, Morandi que la tiene en su poder sin ningún problema. Que va tocando la pelota, buscan a Cavallo, se mueve ya también el Tico Rojas, Cavallo se equivoca en el toque, sigue Cavallo, busca el espacio, saca disparo que tiene Morandi en el fondo sin ningún problema. El partido va a ser así, en una pelota parada, en un error así, donde se queda colgado aquí, han abusado del tiro de media distancia en los locales. Manny García, puede ser para el Manny, busca el espacio, mete el disparo que pasa cerca de la portería, de Morandi alcanzó a rozar esa pelota, pero será tiro de esquina punta de la izquierda y el último minuto de juego. En otras ocasiones aquí la volvemos a ver, cercano el disparo. ¡Gracias! 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 Un lujo tirándose un... ...de pelota para él, Ceja ahora abre para Arguelles, acá viene Estudiantes desde ahí, el disparo Morande. Aguanta bien el guardameta, no se complica la vida ante la potencia del disparo, las dos manos y a corner, dice el Charrua, a ordenarnos todos. Al menos en estas dos primeras jugadas ha mostrado concentración, ha mostrado efectividad este arquero, que aquí, como bien dice Ricardo, no se quiere meter en problemas. ...vuelve a intentarlo, acá Mejía, con Arguelles, otra vez Mejía, otra vez Arguelles, centro, así de primera en el recurso, punteando la pelota, le viene la jugada a Santiago Morande y se queda con ella hasta ahora, bien lo del arquero visitante. Y que normalmente Alberto Sánchez, ahora para partida, partida para Martiñones, Morande, otra del uruguayo, no contaba, ahora si hay posición adelantada y se queda quietecito el bandera, se la señala al uruguayo, de todas maneras su compatriota, había regalado una extraordinaria atajada a Santiago Morande. Ha jugado muy bien el arquero, aquí vemos, a caray, es apretada, otra vez apretada, lo había hecho. Le damos el beneficio de la duda, decíamos que el arquero ha estado muy bien y la verdad es que su actuación ha sido... ¡No, no! ...para el grupo de los de López Negri, a comprar los números del 5. ...la división claro. 2008-2009. Sí señor, aquí es Cierapuato, la primera sale, el arquero se arroja con valentía, se queda con ella. Primera clara de gol que tenemos en este partido Pero que bien intuye la jugada Morandi Que bien sale, que a tiempo se la juega Cuando ya amenazaba Íñigo Raybeto Si, la primera descolgada que tiene uno Aunque si me parece que hay falta sobre Sánchez el número 3 Mira de atrás, Valcázar, Lucas tiro Que gol iba a ser, pero que reacción también de la arquero Que alcanza a meter la mano para desviar a esa pelota Que amenazaba su marco Pero Valcázar, ahí está el tiro Oh, Morandi, que bárbaro Muy bien Morandi, por como va, como camina la portería Y el vuelo tal vez no es tan espectacular Pero porque él camina muy bien Y recorrido es maravilla exactamente Y puede ir con la mano del costado para tirar la tiro de esquina Tocando bien, acompañándose dentro del área diagonal Venga, salió Morandi y alcanzó a tapar Mandando la pelota hacia afuera Pero tenemos un... Pero digo para su afición, si ve algo Aquí viene el apuesto al tiro No, es poca cosa para Morandi Vese al bote, él ataca muy bien con el cuerpo Es esférico, echándolo por delante para que no le vaya a jugar una mala pasada Es un tipo con experiencia, Morandi O sea, lo ves y en la forma de comportarse, de moverse Dice, este tipo sabe La seguridad, claro Desde se finaliza el encuentro de Cruz Azul y Hidalgo ¡Oh! El tiro habíamos olvidado a Morandi Porque no había aparecido Pero aquí estoy también ¡Qué duelo de arqueros hoy! Sí, qué buena atajada Otro balón de disparo de media distancia Y buena la desviada El vuelo de este jugador Para desviar el balón ¡Qué duelo de arqueros hoy! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.